Estas son como algunas ideas que a mí me parece importante traer para lo que vamos a hablar hoy para comprender algunas cosas, ¿no? Muchos de ustedes sabrán estos términos, pero básicamente cuando hablamos de la socialización, cuando un bebé nace, bueno, hay unos adultos, una familia, unos niños y niñas que están ahí para acompañarlo a crecer y para todo lo que es la socialización, ¿no? Eso es lo que llamamos la socialización primaria, ¿no? Ese ser se concluye con un ser social y bueno, enseñamos cómo es estar en sociedad. Después va a ir pasando por otras instituciones de referencia, de pertenencia y socialización, en donde, bueno, ahí entra la escuela, pero entran todas las otras instituciones y bueno, y ahí entra también la socialización secundaria. Hace, no sé, 30 años, un niño podía nacer en el campo, lo que empezaba con 5 o 6 años tenía una socialización primaria de varios años. Y ese proceso se ha cortado muchísimo, pero hoy, como es la emergencia, tenemos un desafío más, que es la socialización mediática, ¿no? Es las tecnologías de la información y la comunicación entrando en la socialización primaria como nunca en la vida, dentro de un dispositivo tecnológico, acompañar a ese niño y a esa niña de su socialización y a buscarle el mundo. Es decir, que la socialización primaria a veces ahora dura meses. Cuando dice pastel, como vivimos en España, cuando... ¿Canicas? Cuando dice canicas, cuando dice morado, como no sé, pero yo nunca le dije que el resultado que tiene más de medio, pero percibió. Hay otro dispositivo, hay un dispositivo que además lo conoce, que no es la tele, que pensamos en la caja, vos vas a llamar la caja, no es la tele, que es esa cosa masiva. El dispositivo también te conoce, te deja matar lo que crees, o lo que podría llegar a creer, ¿no? Eso se llama la socialización didáctica, que en este contexto nosotros nos desafía mucho, porque es un mundo entrando y cambiando cosas. ¿Qué cambió? Cambió la noción de tiempo y espacio. Yo traía a mi mamá, antes de la banca, ahora de una videollamada, la veo. No es lo mismo, pero mamá aparece ahí, con tiempo real, cuando la estoy trañando. Puede ser que sí, puede ser que no. ¿Quiero ver a mis amigos? Igual estoy en mi cuarto, jugando con todos mis amigos. Antes, no sé, los llamábamos, les llamábamos al contestador, teníamos que esperar, o le decíamos al padre, llamábamos al niño, el padre se olvidaba, al final hablábamos al planito de tres días. ¿Querías ver una película? Graba dos gringos a Cine Baby. ¿Vieron los datos que yo he hecho? Este, Cine Baby fue la Santa Música, hoy ves, haces lo que quieras, cuando quieras, ahí, la señal de Acuste, en fin. Una serie de cosas que hoy es ya. Entonces, cambió, cambió la diferencia entre lo real y lo virtual, porque lo virtual es real, las relaciones, cómo nos conocemos con la gente, cómo nos hablamos, muchas cosas cambian. Y eso impacta mucho en el desarrollo. La socialización sexual y la socialización de género, justamente, es esa socialización, pero de la sexualidad. La sexualidad se aprende por los espacios de referencia, por las instituciones que circulamos, aparecen un montón de mensajes, mensajes que entran por distintos registros, entonces, bueno, toda la sociedad ahí tiene una forma de entender la sexualidad, que eso es inevitable, que eso no le da a la sexualidad. Ellos se van a socializar sexualmente, por las distintas instituciones, y en ese cruce entre lo social, pero que también es una de las dimensiones más íntimas y privadas. Y la socialización de género es entender qué es, en mi cultura, es incorporarlo, ser con una mujer, básicamente, muy rápidamente, es decirlo, ¿no? El niño antes, inclusive, de percibir la diferencia sexual, ¿no?, entre mujeres y mujeres, en los militares distintos, la recibe que hay mujeres y mujeres, ya lo uso en el lenguaje, por además dice que hay de nenas, pero es de nene. Es más, no hace alguna cosa porque son de nena, y eso guarda el desarrollo, o no la hace porque son de nene, ¿no? No, podrámos que ir a la escuela de nuevo y no tomarás un paso abrojado, porque es de nena, ¿no? O sea, hacen esas cosas desde muy chiquitos, porque es lo que mi cultura me va a desear. A ver, basta con este salón, y siempre digo que estoy acá, que yo, cada vez que necesitaban hacer cualquier, yo pensaba que el señor, que tenía un poco de importancia en el pranso. Un día, cuando me había salido el primero, me cuenta, de la Marcia, me había hablado de Varela, ya siempre, la Clara, porque no me he estado, Varela, que es importante, y el otro, que es otra cosa en la educación, y me dice, mamá, ¿no sabés que Varela te quise una amiga de random? ¿Estamos con la cabeza cara? ¿Sí o no? Una amiga de random, ¿sí? Una amiga de random que, bueno, cuando todo el padre, que tenía una amiga de random, que tenía cosas que era importante, que tenía un sueño de su jugando, yo llamaba a Cecilia Boyle, yo yo tenía un salón. De repente es una pavada, lo que me decía, lo que he dejado de decir, es, ven a hacer cifras, Cecilia Boyle, pues simplemente decíamos, ¿cuente? Claro, ¿a qué voy? Mucho más que en el género, a mí nunca nadie dijo que los salones de la escuela tienen nombre de nombre, lo vi toda la vida. En la escuela que fui, en las doscientas mil escuelas, fue paqueando, entonces cuando necesitaba el salón, vuelvo a decir, vuelvo a decir, ¿y el nombre? Hasta que me enteré que la amiga va a decir y todo lo que pasa. Entonces, eso, entró por algún registro mío, que tenemos miles de sus ejemplos, que en el caso de un salón, uno puede decir, pero en otras cosas, he grabado a juego, y con la sexualidad pasa lo mismo, ¿no? Nadie le tiene que echar los palitos, o que dice algo, soy de los sexuales. No, todo el mundo está esperando que lo sea, salís del clóset, y eso es la socialidad. Entonces, si uno piensa en la sexualidad, eso es lo que se toma. No, eso es lo que va a decir. Uno piensa que, la educación sexual, sí, es una intencionalidad educativa, de lo que quiero, dar información, y generar habilidades, competencias. Uno podría pensar, en función de las características del desarrollo psicosexual, que el año pasado les mandaron un documento que me echó, bueno, de la anaxia, no sé si se puede reviar, de que está la sexualidad en cada etapa de la vida, uno puede decir, ¿qué queremos que aprendan? ¿No? O sea, ¿qué habilidades? La información van a tener un montón, pero ¿qué habilidades quisiéramos que aprendan? Y además, hay que pensarlo como en, en términos de la trayectoria, ¿no? Como todo en la vida, lo que pasa en la primera infancia, replican la segunda y en la adolescencia, y hay cosas en la adolescencia que si no la resolviste bien en la primera infancia, ¿verdad? Y la segunda vez la oportunidad, podrás, pero quizás se te complica más, cosa que me logramos mucho, pero básicamente, todo lo que tiene que ver con el cuerpo, desde la primera infancia, nosotros lo que vamos a hablar con los niños sexuales, que ellos están en toda la exploración, bueno, que exploren el cuerpo, que lo conozcan, que tenga una imagen positiva, porque también con las tecnologías, cada vez es más fuerte los cantos de belleza que tienen en el empleo, en su placa, si me gustan los seguidores, si me gustan los seguidores, ¿no? O sea, todo eso que desde más chicas y chicos empiezan como, ¿no? Entonces tenemos una valoración del cuerpo, que se sigue construyendo, y que sí, hasta adolescencia, cada vez, ¿no? Las características por la etapa de la vida, ¿qué más queremos ahora que quisiéramos lograr? Y bueno, identifiquen esas partes del cuerpo, pero que también identifiquen cuáles son las íntimas, que no las toca cualquiera, y que si estoy incómodo, cuéntenme, es lo que ellos en el video de la tarotila, de lo que nosotros os va a decir, ¿no? Que puedan hablar cuando algo no se haga. Percibir, ¿no? Y eso es iniciar, eso se empieza a iniciar, todo lo que es las emociones, las pautas, lo que te pasa con el otro, identificar las emociones, que a veces los adultos no identificamos lo que me pasa, o sea, son procesos muy complejos, pero ¿qué hacen la sexualidad? Para poder en la adolescencia, poder ver lo que me gusta, lo que no me gusta, que si quiere un beso es un beso, y no quiere decir que quizás tiene una relación sexual, y que si quiere usar condón o no, ha atravesado todas las formas de la adolescencia y la forma de la vida que se usa, pasan cosas ahí, que no todas las decisiones son racionales, por lo contrario, y bueno, empecé en la primera infancia a identificar mis emociones, no voy a empezar a trabajar en ese momento, entonces, hay un continuo que básicamente tiene que ver con los sentimientos, la afectividad, lo corporal, etc. hay veces que ellos preguntan cosas que no son esperadas para la edad, pero las preguntan porque las escucharon, porque las vieron, porque alguien se me dijo por un chiste, insultamos por muchas cosas que tienen que ver con la sexualidad y no con cualquier cosa, ¿no? Entonces, a veces preguntan cosas que no son, ni siquiera respondo, bueno, respondo lo que para la edad puede escuchar y que va a ser siempre mejor que lo que pueda haber en internet, ¿no? Es una mujer que estaba preocupada porque el hijo de 8 años que lo estaba en el 69 y ella me dijo que bueno, cuando se está en el que vas a entender porque se van a hacer lograr, y ese señor que trabajó con Bufín, dijo, y mamá, está, lo buleo, no te preocupes, hijo, y lo va a bulear y no me va a contar más nada, si mi madre está pintada, entonces, porque le parecía que hay 60 y una locación, se daba cuenta que no era un número común, ¿no? si ese sea con 8 ¿cómo lo pico en 69? Bueno, mejor de lo que va a ver cuando ponga a pasar, porque hay un adulto que va a filtrar, porque no es lo mismo hablarte de la guerra, que no se tome la guerra, no es lo mismo, el 60 y 69 que vale el margen, con 8, no es lo mismo. Entonces, a todo esto, que también incluye la busca de información, el produjo su propia visión de la sexualidad, el relacionarse con la diversidad de la separada, se le suman las márgenes de la vida. Esto es un estudio que tenemos en Uruguay que se presentó en el octubre, ahora en el siglo 2003, que es por niños, niñas y adolescentes de 9 a 18, es como usan las tecnologías en Uruguay, es lo que dijeron ellos en el video, así que me lo voy a repetir, ustedes acá lo pueden ver, o sea, es parte de la vida, ustedes sabrán en el caso de sus hijos cómo es, y tiene mucho que ver con la edad, pero a mí, de todo esto, que como ven, lo que hacen es comunicarse, jugar, es parte de su vida, aprenden, van a cambiar las formas de aprender, esta, me importan, o sea, me importan todas, pero para hoy, esta yo quiero hacer como un foco, que es uno de cada uno que me dice haber sufrido algún episodio en el activo del internet en el último año, 53 lo contó un adulto, ¿qué pasó con la otra mitad? No lo contó, ¿qué le pasó? ¿Los solieron solos? Sí, ¿verdad? ¿Respetuaron esa situación? ¿Tá, se fue porque se fue? ¿No? Entonces, esto es algo que, y después uno de cada cuatro adolescente recibe un mensaje por contenido sexual, por otro adolescente, y uno de cada diez lo sentió y eso va incrementando con la edad. Entonces, los atornos digitales han cambiado todo esto que veíamos, ¿no? La subjetividad, la forma en que nos relacionamos, el procesamiento de las identidades, ¿no? ¿Qué nos pasa a los adultos? ¿Cómo nos mostramos? Yo también se muestro de una forma y muestra ciertas cosas y ciertas cosas no. Las naciones del tiempo y el espacio, lo real y lo virtual, lo público y lo privado que se nos retribuyó como bastante, pero ellos nacieron con eso. A diferencia de una mujer que nos llevó después. Entonces, también nos desafían porque eso es un montón de cosas que ellos les pasan, nos pasaron y sabemos y cuando vos fuiste yo fui y vine, pero tenés todo, vos fuiste y viniste y yo sigo acá, bien entrado. ¿No? Los dispositivos de aprendizaje que pueden ser muy buenos, Matific, genial, ¿no? No sé si vieron, lo que hacen es Matific, después en un cuaderno, hemos hablado con el docente, ¿logran las cosas en Matific? Sí. El razonamiento, como decís, en el cuaderno es más complicada. La construcción del cuerpo y la imagen corporal, pero también en los dos escenarios, como decían ellos en el video, de la violencia. No, es el de dar celular por más seguridad, por más celular y te veo porque te llamo porque te lo he puesto de acá, y está bien, pero cuando entran ahí, entran a un escenario nuevo. Entonces, así como cuando van a empezar a andar solo por la calle, tenemos que decir ciertas cosas, cuando empiezan a hacer ciertas cosas como jugar, como conocer gente, jugar en línea, tienen redes sociales y bueno, ellos tienen que saber los pedidos de eso que son los que ya decían todos sus manos. este es un estudio que se hizo dos veces en 2016 porque es representativo de los adolescentes de Uruguay en 2022. En 2022, estos son los datos, son adolescentes, se hizo con la NET, bachilleres de todo el país, es la mujer representativa de la bachillera de todo el país. que van a dar. Se les preguntó, ¿quién es la fuente de información más importante en tu cabeza? ¿Quiénes son los más importantes que tienen que transmitir mensajes de la sexualidad? La buena noticia, es que si bien podemos pensar que los adolescentes no se empiezan como seres detectables, no. Pone que primero que nada la familia, después viene la salud, los hermanos mayores del centro educativo de YouTube y acá abajo chiquito WhatsApp, Instagram, YouTube. Esos son los más importantes que ellos declararon eso y no cambió en 2016, en 2022, dicen hoy. Ven, la siguiente pregunta es ¿y de dónde realmente has recibido información? Y la tabla es así y aparece los amigos primero y Google, la clase 69, que siempre completa de mamá no, buscando en internet, estaba abajo, acá está arriba, los padres aparecen acá y los centros educativos acá abajo. Entonces, si bien ellos dijeron 8 de cada 10 hijos, los que tienen cosas más importantes para decirme sexualidad son mi familia, la escuela y el liceo y el centro educativo. Y cuando se les pregunte ¿cuántas veces te hablaron en el último año? Nunca o casi nunca. Yo no sé si es que no les hablamos o si salgan cosas nos importan que no hablan. Pero esto es complicado porque lo que tiene Google es que no tiene eso que baja el adulto. Es que pones cualquier cosa y te aparece. ¿Lo ves? No es el adulto que media en función de la edad que tenés y más o menos te explico. Entonces, no podemos estar dándole la educación sexual a Google. Se les preguntó si ya habían visto pornografía. Son bachilleres, ¿no? 18 años. 68% dice sí. Bien. Después un 22% dice no y 10% no contestan. La mitad será que sí. Pero bueno, 68% dice que sí. ¿Cuándo fue la primera vez que la viste? El 20% entre los 6 y los 8. Esto chiquitines respondió al resto en 2022. O sea que eso pasó en 2012, 13, 14. Si lo hacemos ahora, resultó. La gran mayoría dio pornografía por primera vez en la adolescencia. Y el promedio de inicio en Uruguay y en los otros países que tenemos estudios de este tema es 12 años y medio. Más o menos a los 12 y medio es el promedio. No quiere decir que uno llegaba 18 y un pabinero no terminara los 8. Y esto sí es un problema. Porque se socialicen con la pornografía es un tema. Porque la pornografía es violenta, es misógina, los genitales no tienen nada que ver. Y si vos, lo primero que oyes es eso y te haces esa imagen y cuando después vas a la cancha es una situación entre la pornografía incluida real como mayor clase, es un 1. y los adolescentes cada vez más preguntándose la pornografía como nunca me se han preguntado. Esa pornografía no se me parece la experiencia de gente que trabaja en el tema. Antes las pornografías se acordaban. No parecía mucho, voy a ignorar los videos con el coche, antes de mayor 18 años, la franja, antes de ser la pelita, tapar, encontrar la pelita, encontrar la pelita, encontrar la pelita. Ahora es el celular, el segundo. Ellos están pidiendo hablar de la pornografía pero porque se dan cuenta que les afecta cosas, que ellos toman ideas que después quieren aplicar y les lastiman gente o les va mal o que después no se excitan si no miran pornografía. No están teniendo un tema a los adolescentes en la pornografía por lo rápido que el otro. Entonces uno piensa en educación sexual ¿qué querés? En un programa de educación sexual que se debería como plantearse y bueno, ¿qué? Desarrollar las competencias que hablamos, reducir la información incorrecta, aumentar el conocimiento de la correcta, clarificar y considerar valores, y valores, y bueno, van a ser los valores de los derechos humanos, los valores, en este caso, que transmite la escuela, ¿no? Del respeto, de la diversidad, o sea, esos valores. Mejorar las percepciones de los grupos, de la diversidad, etcétera, aumentar y mejorar la conjunción con la familia porque acá en la educación sexual en la escuela es complementaria a la de la casa y tienen que tener esos puentes y hay veces que ellos, hay cosas que no se van a animar a decir de repente en la casa o está bien que la adolescencia hable más con los amigos porque entonces te hable de abuelo, está bien que te hable de hablar con los padres, no es algo, hay, te habla todo. Pero de repente hay adultos o mismo cuando les pasa algo, a veces los chines declaran cuando les pasa algo en las redes, es constante que matriz y corto de nuevo, a no se quiero, hacer una especifica ahora, se resulta que ver a otro que no es como yo, era un señor en Colombia que en su clase y de repente se lo encuentran desde a la abuela o a un docente que va a bajar la bronca de papá y mamá y se anima a otro adulto que le diga para que vuelva y está bien porque es la forma también de poder ayudarlos, ¿no? Y entonces esos canales se plantean. La educación sexual es un derecho de los niños y niñas y adolescentes, en Uruguay tenemos una ley que en la ley general de educación que desde el año 2008 plantea la educación sexual como tiene que traspasar, o sea, las instituciones educativas están mandatadas para orientar la educación sexual, no es un intento de escuela. Tenemos mucha legislación en Uruguay, tenemos ley de salud sexual y reproductiva, interrupción voluntaria del embarazo, presentación humana asistida, un montón de leyes de diversidad sexual, igualdad de género, esas leyes son el marco también para los docentes. Después hay cosas que son creencias que se verán en la casa, que todas las tenemos, ¿no? Y a veces tratadas de hacer algo más moral en estos temas es más fácil, pero hay un marco de referencia que no es legal. En Uruguay tenemos mucho, en otros países no, nosotros tenemos mucho. Entonces, ese marco y también, por ejemplo, hace 10 días sacó su documento de orientaciones en educación sexual que sirve en Google y lo van a ver, que es el marco de referencia para los docentes sobre cómo la orientación educativa de la educación sexual. Eso lo aprobó el consejo para dos semanas y se publica. La educación sexual siempre dijimos protege contra la violencia, ¿no? Principalmente contra el abuso sexual. Entonces, también contra la violencia por la o facilitada por la tecnología. En realidad, la violencia de los entornos digitales es la de siempre facilitada por la tecnología. Las víctimas son generales siempre, ¿no? Las mujeres más que los varones son los que más agreden, también que los varones son más víctimas de violencia sexual que los heterosexuores, lo mismo que en el mundo este, en el lugar por cierto, de una manera. Tipos de violencia hay más de 40. Yo traje estos, que son como los más vinculados a la sexualidad y los más comunes que se plantean en Uruguay con lo que está dentro. Uno son las agresiones online por distintas cuestiones, imagen corporal, etnia, miles de cosas. Una cosa es la agresión online, que son las cosas puntuales, y los matos nos dicen que 40% de agresiones en Uruguay dicen haber sido agresiones online. Y otra cosa es el ciberbullying, el ciberacoso, que también yo lo decía, que es cuando esas agresiones son en forma constante al menos dos meses. El bullying no es lo que hemos buscado filtros, bueno, el ciberespacio es lo mismo. La diferencia del ciberbullying es que es 24-7, o sea, todo el tiempo se acaba de sembrar, todo el tiempo. Exposión voluntaria de material sexual o violento es eso, andan navegando, aparece. Un bullying, y los que se ha hecho los adultos que se hacen pasar por niños o por adolescentes y los paucan para conflictos necesarios. Difusión de imágenes y videos íntimos sin consentimiento. Eso es una violencia, es un delito en Uruguay que se tiene una compresión, más aún si quienes están en las imágenes son hombres de 18 años. Eso ha hecho que muchos adolescentes que no hubieran estado preocupados lo han estado porque les habla con la novia o la desnovia. Eso está pasando, no sé lo que es un delito. Y es un delito. No van a terminar de volver a verlo, pero pueden terminar procesados de inscripción o cosas así. Entonces, el envío de imágenes es una práctica sexual que ellos hacen, algunos más otros menos, el mensaje de voz, imágenes, videos. Lo violento y el delito cuando eso es sin consentimiento, incluso si yo soy parte de esa imagen. Si la otra persona no quiere que yo lo difunda o que yo esté ahí, está ahí. Se te estoy yo que es tengo imágenes tuyas, te extorsiono para que sigas o para que sigas mandando cosas o para cada cosa que yo hago y si no te voy te pongo esto en un grupo o en la muerte. Por no venganza lo que pasa es, eso no, lo vieron y no sé, haces la voz de unida, lo dejaste y dejanicé el delito que tenía. Después la violencia en la pareja, en el noviazgo, bueno, también pasa en la adolescencia, ese control, lo pasan en la educación en tiempo real, lo pasan en la contraseña porque nos amamos y que nosotros lo pases. Y esto que es el genetín no es una violencia, pero es una práctica de cosas. El genetín es la exposición de los padres a los hijos por el tiempo en las redes y a la intimidad de los hijos. Que se hace con todo el arco del mundo, pero puede ser peligroso, sobre todo fotos en la playa, cosas así porque con la inteligencia artificial se toma y después también en una página porno y eso es el niño que lo grabamos con inteligencia. El niño con las adultas, o sea, y lo grabamos con la otra funcionando de niños. Entonces hay que tener ojos también porno. Y también esto nos muestra toda la intimidad que uno muestra. Entonces eso no es violencia, pero hay como también los otros. Ya estamos terminando, la deuda a la compañera, hay, si uno piensa en mí, esto si quieren lo pueden profundizar, hay un manual con esta abuela llamada Vida para Familias, es de UNICEF y Transelval, también lo volvieron, desaparece enseguida, orientaciones para acompañar una navegación segura, viene por etapas de la vida. Básicamente dos cosas, una, que sepan navegar segundos, las otras cosas la va a decir ella y otras son que ellos sepan los peligros para poder contar o prevenirlos. Y la otra es eso, la confianza en poder contar se van. Entonces, por un lado, el control y la regulación por parte del adulto, cuando es más chico, más, y cuando es más adolescencia, uno va a la grande y también va a la grande y se controla en las redes, ¿no? Esa autonomía. no manejarse con ambigüedad, eso en realidad es en general, pero a veces somos medios ambivos, como el dispositivo electrónico que es fácil, que lo usamos todos, cuando no te lo saco, o a veces sí, a veces no, o en un lado sí, en la casa no va a dar una forma, en la casa no va a dar otra forma. que ellos a medida de la edad que tengan puedan empezar a también entender la noción de lo que es privado y el riesgo de compartir información lo decían ellos en el video y saber que lo que ellos mandan inclusive lo que quieren centrar no es íntimo. O sea, yo se lo puedo mandar a mi mejor amiga el visto bailando no sé qué, pero ese video no quizás por maldado, puede terminar en el grupo de la suelva que el mundo lo ve cuando eso es íntimo. Peor, obviamente, porque hubo un accidente porque él le robó porque él hizo una clase. Entonces ellos tienen que tener esa noción de que no crea, es que a veces uno ve las cosas de tu mamá, los adultos, de cosas, solo que no aprende cómo matarte que no Dios. O sea, ¿no? Nos olvidamos que nos creemos que es privado y en realidad no hay nada privado. Ellos tienen que se encontrar en eso. La diferencia en esto de las personas que conocen que no todo el mundo es quien es y que si la embarran pueda montar, ¿no? No son niños comprando la teoría después se... Pero bueno, no todo el mundo es quien es. Las salas de videojuego son nuevos espacios de agresión sexual. Antes de la explotación sexual comercial hacia niños era posible niños más pobres, ¿no? En una situación económica. Hoy por hoy esa línea se ha movido no el abuso sexual para todo el lado, ¿no? Se ha movido y pasa, por ejemplo, en los juegos en línea o sea, eso de mal vengo con quien enganchan o sea, se han dicho no sé qué para pasar reposo tenés de espada no sé qué, yo te compro la espada y mando una foto. Una mamá. Y después te compro la espada y me mando un poquito más subida y terminás en una vez. Y eso pasa. Entonces tienes que saber que estás jugando y que tienes una foto y tal. Y después saber cómo manejarse con los contenidos y estas son como las horas recomendadas. De cero a dos años cero por día de tres a cinco media hora siempre con su presión en un adulto de seis a doce una hora por día trece a quince una hora y media y más de seis o sea, esto puede estar recontrar al estado de la realidad. Eso es como lo recomendado a nivel internacional de la fábrica de salud. Y esto no lo voy a dar porque ya no tenemos el tiempo pero está en el documento ese que les dije de la net que es como que la educación sexual tiene distintas puertas de entrada que no es solamente la clase de educación sexual de educación que está allá. Uno es la reflexión o sea, que pasa al docente con esto y esto de qué valores tengo qué ramito y otro es eso en la clase pero también es lo que se transmite lo que hablamos hoy o no. Cómo se transmite el centro, qué imágenes, qué cuentos elijo, qué carteleta, cómo me vinculo a algo, que la violencia, no sé qué, eso es un elemento violento, ¿no? O sea, todo esto, la organización, los emergentes, que a veces son bombitas que saltan, o sea, bueno, cómo van a tener gente y la tercera forma es un vínculo común, con las familias. Ahora la dejo adentro para que les diga. Bueno, buenos días, para los que no me conocen, como me presentó Maru, yo soy Sofi, profe de informática, que es un pedagoga que se está en tecnología educativa y la idea, cuando nos contaron esta charla, nos parecía súper interesante poder compartir cómo trabajamos con nuestros niños y niñas, a ver el colegio en este espacio que no es más ni menos que informática. Primero que nada, como para que sepan adelante atrás vos, en informática trabajamos diferentes ejes, ¿sí? Desde lo que es la alfabetización digital, de la misma manera que uno aprende a escribir, aprende a utilizar los dispositivos digitales y después pasamos por diferentes ejes como es la programación, la robótica, la artesanía digital que tiene que ver con el diseño, la inteligencia artificial, que viene creciendo a pasos adelgantados y la ciudadanía digital que es donde nos queremos enfocar hoy. Acá saben qué es la ciudadanía digital? Durante la mano tiene alguna vez este yo la palabra ciudadanía digital. La, la, la. Bien. Bueno, ciudadanía digital es un constructo que, bueno, que sigue creciendo y es muy móvil, ¿no? y muy flexible, que es de la misma manera que todos acá somos ciudadanos de Uruguay, tenemos derechos y obligaciones en esta ciudad y en este país y en este mundo tangible, también los tenemos en el mundo digital, ¿sí? Que son dos mundos que están en paralelo pero conviven y coexisten al mismo tiempo, ¿sí? Entonces, bueno, mismo en Seibal, si uno ve, hay un departamento específico de ciudadanía y bienestar digital que genera propuestas, ¿sí? para la educación vinculadas a este, a este concepto, ¿no? De ser ciudadanos digitales, ¿sí? Que los niños hoy en día nacen ya siendo, como mencionaba Valeria, ciudadanos digitales, ¿sí? Entonces, bueno, en primaria, si nos enfocamos en esto de la ciudadanía digital en nuestro currículo, lo que hacemos es trabajar diferentes aspectos, ¿no? que queremos promover para garantizar el bienestar digital desde el primero acceso. Como ustedes sabrán, los chicos de primero acceso tienen informática una vez por semana, ¿sí? Y trabajamos diferentes aspectos, contemplando también el acceso, ¿no? a la tecnología que tienen y el tiempo que les dedican. Desde primero se empieza a trabajar lo que es la imagen personal y el entender que tenemos una identidad digital y somos alguien y que muchas veces hay otra persona, ¿no? del otro lado y entender los riesgos que eso tiene. En segundo, acompañando el proceso, ¿no? de escritura y escritura, los chicos empiezan a buscar información, empiezan a escribir y empezamos a trabajar y brindar herramientas de cómo buscar de manera segura, cómo, ¿no? Esto de cómo busco información, cómo busco imágenes, agregamos la palabra, por ejemplo, clipart para buscar imágenes, para que no aparezcan cuestiones que no queremos, que aparezcan cosas más animadas. Después en tercero y cuarto, que bueno, acá los chicos ya con la tecnología ya son muy duchos, digamos, empezamos a trabajar este concepto de privacidad y seguridad que es muy importante esto que mencionaba Valeria de lo público y lo privado, de que como que hay una línea que no se ve, ¿no? De que en internet es todo público y todo queda registrado y que hay cierta información que no podemos brindar y que por más que el de al lado, el que me está escribiendo me dice soy amigo de tu mamá, no brindemos información personal, ¿no? De donde vivo, mi nombre, mi apellido, no sé, datos personales que sabemos que no hay que brindar. Luego, un cuarto, ahí mismo, desde el colegio brindamos lo que es el mail institucional, el arroba campus, como sabrán. Entonces empezamos también a trabajar todo lo que tiene que ver con la privacidad en cuanto y la seguridad a nivel contraseña. ¿Para qué se usa una contraseña? ¿Por qué aparecen esos asteriscos que no se ve? ¿Por qué será, no? Que la idea, bueno, es no difundirla. Sí, tal vez, comentarle a mi mamá o a mi papá porque es una persona de confianza, por si me llevo a olvidar, pero no, ¿no? No contarle a mi amigo y que se vaya replicando. Porque, bueno, hacemos la analogía de la llave de mi casa, ¿no? Yo no le doy la llave a cualquiera porque entra a ver todas mis cuestiones, todas mis cosas personales. Y luego en el quinto y en el sexto, también acompañando los talleres especiales de mi equipo psicológico, trabajamos lo que es el ciberbullying y la huella digital. La huella digital viene a ser esto de que uno en el mundo digital todo lo que realiza conforma a lo que es mi identidad y queda todo, absolutamente todo, registrado. Y esa huella se va como, ¿no? creciendo y armando a medida que uno va utilizando diferentes dispositivos. También sucede a esta edad que empiezan a usar las redes sociales en mayor medida, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué información subo? ¿Qué información pongo de mí? Todo eso va construyendo lo que es la huella digital. Entonces, todos estos contenidos somos los que vamos trabajando en primaria, ¿sí? De manera transversal para construir esta ciudadanía digital e intentar garantizar el bienestar digital. A mí me gusta una analogía que usa UNICEF en esto justo en el documento que menciona Valeria de que nuestros chicos son como capitanes de su propio barco en el alta mar, ¿no? Imagínense el internet como ese mar abierto en el que ellos tienen el timón y ellos lo conducen. Y nosotros seríamos un faro, ¿no? Que está iluminando y guiando estrategias para que ese capitán tenga todas las estrategias para navegar de la mejor manera posible. Obviamente sería mucho más sencillo amarrarlo en la orilla y que no se mueva y no hay ningún riesgo, pero se estaría perdiendo de un montón de oportunidades que tiene, ¿no? Este mar, el navegar en internet y todo lo que implica la tecnología. Entonces, lo que nos proponemos en informática en primaria es brindar y generar como este capitán del barco que tenga todos los recursos posibles, que también está bueno este momento para que en casa también, ¿no? se siga construyendo para que sea consciente de a qué riesgos tiene, qué hacer frente a determinadas situaciones para, bueno, garantizar esa navegación lo más linda, ¿no? y amigable posible. Entonces, bueno, para no robarles mucho tiempo, la idea también era comentarles tres recursos, tres herramientas que desde el hogar se pueden utilizar para ser este faro, ¿no? y poder hacer como este soporte y este seguimiento al uso de la tecnología de nuestros niños. Obviamente, no es el mismo uso que le da un niño de seis años que uno de doce, pero estas herramientas tal vez para algunos de ustedes son conocidas, pero capaz que para algunos no, y estaba, nos parecía súper interesante poder socializarlas. El primero es el historial de navegación. Supongo que lo conocen en cualquier navegador ustedes tienen el historial que pueden buscar por palabras clave, por fecha y lo tienen todos los navegadores, ¿sí? Ya sea Microsoft Edge, Google Chrome, Firefox, ¿sí? Y ustedes ahí pueden ver dónde estuvo mi chico si empiezo a ver algo extraño, por ejemplo, ¿no? O qué tipo de información buscó en esto del 69, por ejemplo, bueno, puedo rastrear que buscó esa información. Después tenemos el Google Safe Search, que, bueno, acá en el colegio lo tenemos activado y recomiendo que todos acá lo tengan en sus dispositivos, que es un filtro, ¿sí? Google tiene un filtro de búsqueda que no es que garantice del 100%, pero sí en un gran porcentaje, muchas búsquedas para que no aparezcan contenidos explícitos, ¿sí? En esto de que el niño busca y hay veces que una palabra puede tener dos sentidos, por ejemplo, el 69, que no aparezca este tipo de contenido explícito y contenido no deseado, ¿sí? Después les vamos a enviar unos videos para que sepan bien el paso a paso de estas tres herramientas. El Google Safe Search, si ustedes escriben en el navegador google.com barra Safe Search, ya les aparece el tick para activarlo. Ahí, lo tiquean y es solamente activarlo y está bueno que lo hagan en todos los dispositivos que sus chicos están ahí utilizándolos y sepan también que si el chico tiene abierto su cuenta de Google, ¿vieron? Cuando ustedes abren la cuenta de Google y se sincroniza todo, si lo hacen desde ahí, si el niño lo abre en otro dispositivo, el Google Safe Search viaja con el usuario. O sea, también se activaría en otro dispositivo, ¿está? Como para que lo sepa. Y el último es el Family Link que es una aplicación, capaz que la escucharon hablar, hay varias de este tipo, son aplicaciones de control parental. Esta es gratuita y es de Google. Es una aplicación que se denomina aplicación dual porque tiene que estar descargada en los dos dispositivos, en el del niño y en el del adulto y si no me equivoco Family Link permite hasta seis miembros en la familia y lo que nos permite es de esta manera tener un mayor control del uso si podemos restringir cantidad de horas de uso del dispositivo, de ciertas aplicaciones, le pueden restringir por aplicación porque capaz que queremos que use Google pero no Instagram, ¿no? Entonces, bueno, ahí se puede variar. También podemos hacer restringir alguna aplicación no genera que se la eliminaste pero no la aparece. se borró de su escritorio, digamos, de su pantalla inicial del celular y también tiene una opción en donde uno configura para que no aparezca contenido explícito o contenido no deseable. Entonces, ya también abarcamos esta área que a veces, bueno, no, para cuidar a nuestros pequeños o no tan pequeños. Entonces, bueno, la idea de estas tres herramientas va a ser enviarles videitos de tanto para iOS como para Android y para los diferentes navegadores para que ustedes puedan ver si les interesa el paso a paso de estas herramientas. Y bueno, muchas gracias. ¿el cual? ¿el cual? ¿el medio es activarlo? No, tenés que poner google.com barra 6 search y te aparece como un botoncito de activar y lo activas y te garantizás de que hay un montón de información que va a estar filtrada. lo recomendamos porque en verdad no cuesta nada. No, para iOS también. Y iPhone tiene también y iPhone también tiene uno propio. Es diferente al Family Link pero es propio de iPhone. Después les enviamos el video. Justo acá tenemos los videos que les vamos a enviar que es el 6 search para Chrome, para Bing, búsqueda segura para iPhone, Family Link, control parental de iPhone porque iPhone tiene uno también propio y un canal de YouTube que tiene varios videos de control parental para que puedan tenerlo. Y claro que si ustedes tienen alguna consulta particular estamos más que a la red para todos. ¿Es así tan fácil como desincalar para que el chico lo desincalde o que ellos se entran a eso? Ahí te sirve el Family Link que ahí vos le podés. Ahí ellos no pueden... Hasta los 14 años no pueden hacer nada en Family Link. O sea... No en el sexo. Claro. Sí. ¿Qué pasa que el Family Link le autoría tantas cosas que en el partido le habría visto que lo que le mandan a los amigos? ¿El Family Desacrúdame? ¿Tú vos vas a... ¿Tú estás al final? Sí, sí. O pues sí por plataforma igual, por aplicación. ¿Al punto de tu... Sí. Bien. Capaz que alguno conoce a alguna otra y también quiere socializar y comunicar o experiencias positivas que han tenido. También está bueno. Nosotros usamos un custodio en casa. Un custodio común que es un contrato parental que paga muy caro. Es como todo. No es perfecto. Se pruebe varios. Lo odian, pero no los limita... O sea, no los limita las cosas... La única máquina que no tiene la de la escuela es porque ellos tienen habilidad a partir de determinado horario y determinada cantidad de horas. Es como todo. es una negociación a veces que dan unas horas. Te permite también ponerle horas por aplicación. Yo qué sé. Se acostumbran. Y es más, todo este tema de que hay contenido que trae ya con la edad, o sea, por rasgos etarios, trae cosas ya bloqueadas. Entonces vos configuras la edad del niño y hay cosas que no tenés que ponerte vos a ver porque no las va a poder... ¿Cuál es eso? Se llama custodio con Q. Es paga. Es paga, sí. Es paga según cantidad de usuarios, pero no es algo caro. Inclusive, yo primero la probé durante un tiempo con pisco más grande porque para un usuario es gratuita para un dispositivo. Entonces me permitió porque con Norto tuvo un problema horrible intentando bloquear hasta la máquina mía. Claro, la otra. O sea, pero es que, claro, hay que probar. No, no voy a la otra de socializar experiencias positivas para que también resuelve y replique, ¿no? Pero bueno. Es que, perdón, no digo wellness, hasta que hay mantenido medio si tienes dicha la ley y dicha la trama siempre encuentran, ¿no? Y si no, va a estar el dispositivo del amigo que de repente no va a tener ese filtro o sea, y ya está, ¿no? Por eso digo, la clave es esto más la educación. Claro, acá la idea no es lo del trinco como eso de... No vamos a ninguna parte, ¿no? Creo que bueno, pero también es necesario y eso es realmente importante. Sí, y a veces sucede que niños chiquitos que no quieren acceder, que no están buscando acceder a eso, aparecen. Entonces también va, también dependiendo de qué niño o niña estemos hablando y en qué situación, la idea no es acá restringir y no es ir al otro lado, al otro extremo, sino es brindar estrategias, brindar recursos, hacer buenos capitanes y al mismo tiempo hay que estar como familias apoyando y haciendo paro, porque no dejan de ser niños como dijo Mario. Gracias.